¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. El día de hoy les voy a enseñar unos nuevos productos que me mandó BYS y vamos a hacer swatches, pruebas y les voy a dar una review. El primer producto al que vamos a hablar porque ya lo probé son estas brochitas de BYS, se llaman Unicorn Tree Piece Brush Kit. Trae un powder brush o una brochita para polvos, Flat Foundation Brush o la famosa lengua de gato que es para la base de maquillaje y un Highlight Fan Brush. Esta es la brochita de abanico para el iluminador. Esta es la única que no he utilizado. Para mi base y corrector utilicé la lengua de gato o la brocha plana o la Flat Foundation Brush. Yo no estoy acostumbrada a utilizar este tipo de brochas, dejaron de ser así como que mis favoritas desde hace mucho tiempo, pero esta hace muy buen trabajo. Incluso es muy, muy delgada. Todas son muy suaves, pero esta es muy delgada que puedo llegar muy cerca de mi línea de pestañas. Puedo incluso definir un poquito mis cejas, limpiar el área con corrector mis cejas y no hago como un desastre. O sea, si está muy delgadita, muy compactita y podemos tanto barrer el producto como depositarlo en su lugar, hacer este famoso tap, tap, tap para tener un poquito más de cobertura. Quise usarla con corrector y con base para darle como un poquito más de uso, no nada más la base y ver el resultado en mi rostro. Y realmente no noto algo como diferente de que, ay, hijo de su vez que si hubiera usado mi Kabuki hubiera quedado de tal manera. Realmente se desempeñó muy, muy bien. Por segundo tenemos la Powder Brush, que esta la usé para tres cosas diferentes. Primero sellé mi corrector y mi Zona T con polvo traslúcido, pero me di cuenta que está un poquito, no sé, como muy, muy anchita, no sé, yo estoy acostumbrada a sellar con una brocha un poquito más picudita. Entonces para sellar, por ejemplo, abajo de mi línea de mis pestañas no me agradó tanto porque como que no llegaba muy bien, como que me invadía mucho el ojo para sellarlo, pero la usé también para mi bronzer y para mi rubor. Para estos dos productos me encantó, igual es muy, muy suave y es relativamente pequeña, puedes controlar muy bien en dónde pones el producto y al ser como tan peludita y tan de bolita, como que difumina muy bien, no te deja el producto ahí. Y es algo que a mí me gusta mucho, que en tu contour, en tu bronzer, en tu rubor, se vea como que todo combinadito, que no se vea como un apolitano de blanco, rosa, café, sino que se vea como toda la mezcla de colores. Esto a mí me gusta. Es muy importante recordarles que esas brochitas son cruelty free y vegan friendly. Por la parte de atrás te explica para qué es cada brocha, en dónde la puedes utilizar y te explica también cómo limpiarla, que creo que es una información muy valiosa. Después vamos a pasar con esta paletita de sombras que es de BYS de igual manera y se llama A Blaze, creo que se pronuncia, y son 20 sombritas entre shimmer o metálicas y mattes. Ok, a lo que puedo ver son 13 shimmer y metálicas y 7 mattes. Les digo shimmer y metálicas porque hay unas que brillan más que otras, entonces supongo que unas son shimmer y otras son metálicas. Entonces esta paletita es de tonos, pues neutros, muy básicos, muy lindos, peachy, doraditos, cobrecitos. Tenemos en la parte de abajo un color café chocolate que nos puede ayudar a darle un poquito de intensidad, pero en general siento que es una sombra, siento que es una paleta de sombras muy de tonos de día. Esta fue la primer ronda, son 4 shimmercitos y uno mate o un poquito más mate. Esta es la segunda ronda, es un poquito más rosita. La tercera ronda la veo como más doradita, bronzy, y nuevamente los últimos dos tonos son un poquito más fuertes. Y por último, la ronda final, son un poquito más como fríos, creo yo. Al menos los primeros tres. Y por último tenemos esta paletita de iluminadores, Face Palette Highlight. Son nueve iluminadores y dice que puedes usarlos individuales o los puedes mezclar para hacer colores únicos. Creo que la primera ronda es un poquito más locochona porque está el amarillo muy amarillo y el verde muy verde. Después tenemos los tres siguientes como champancito y rositas que creo que es para pieles de clara a media. Y la última ronda está en un poquito más champancito, más bronceadito, que creo que puede ser ideal para medio a oscuro. Estos son los nueve polvos que vienen en esta paleta. El único que creo que no es iluminador, como que me dejó un poquito confundida, es el primero porque no tiene nada de shimmer. Sin embargo, creo que lo que quieren dar a entender aquí es un polvo con el cual puedes sellar la parte inferior de tus ojos y te ilumina un poquito más. Más no estoy segura. De ahí en fuera están súper bonitos, súper cremositos. Ahora, yo tengo muy buena experiencia con los iluminadores de BYS. El Santa Mónica es mi favorito al día de hoy. Entonces, no dudo que estos se vean espectaculares. Ahora lo que sigue es que vamos a utilizar estos productos en nuestra carita. Con previa experiencia con las sombritas de BYS, me di cuenta que para que las sombras pigmenten bien, 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 tenemos que tener nuestro párpado pegajosito. Entonces, mi recomendación es cuando vayas a aplicar tus sombritas, no selles tu primer o tu corrector. Voy a empezar con este cafecito para hacer una transición. Es lo que les digo. Cuando no sellas tu corrector o tu primer de ojos, tienen una mejor pigmentación. Entonces, aquí se ve muchísimo más fuerte que como se vio el swatch en el brazo. Creo que voy a tomar este naranjita, el primerito, para hacer una pequeña definición en la cuenca. Algo que sí deben de tomar en cuenta, o al menos se los quiero hacer saber, es que sí están un poquito polvositas. Vean este de aquí, por ejemplo. En la palitita no hay mucho fallout, porque no soy muy brusca al tomar el producto. Y en caso de que lo fuera, es para tomarlo en la brocha, no para que se... en todos lados. El fallout no es algo que me mega moleste. Mientras no se deshaga completamente la brocha, creo que es algo relativamente normal. Pero solo para que lo tengan en cuenta. Después de aquí, voy a tomar el rosa que está justo debajo, para aplicarlo en mi esquina externa del ojo. Voy a tomar este como naranjita amarillito para la siguiente parte de mi párpado móvil. Y lo estoy mezclando un poquito con el rosita de la esquina externa. Lo que me gusta de estos shimmers es que realmente no necesitas humedecer la brocha ni nada. Tienen muy buena pigmentación así solito. Y después, quiero poner un poquito de este champancito en la primer parte de mi párpado. Voy a tomar un poquito del café oscurito para dar intensidad en la parte externa de mi ojo. En mi lagrimal, voy a tomar este rosita y lo voy a poner aquí para dar un poquito de pop de luz. Por la parte inferior, voy a tomar este rosita mate para maquillar toda la línea inferior de mis pestañas. Ok, fuera de cámara voy a hacer este ojo y voy a terminar delineado pestañas postizas. Voy a terminar mis ojos fuera de cámara y regreso. Ok, ya regresé. Apliqué un poquito de delineador moradito, pestañas postizas, maquillé las pestañas inferiores y así es como se ven nuestros ojitos. Por último, vamos a terminar con el iluminador ya para no hacer esto más largo. Realmente yo sé que el iluminador no voy a tener ningún problema y lo vamos a aplicar con la brochita de abanico que nos faltó utilizar al principio del video. Creo que voy a tomar un poquito del amarillo este y combinarlo un poquito con el champán este. Es que los iluminadores de Big Boyes están muy, muy potentes. Yo ya sabía que con este no íbamos a tener ningún problema, ninguna queja, ningún otro comentario más que... Excelente. Y bueno, ¿qué les puedo decir yo? Ustedes vieron los productos en acción, ven cómo funcionan y deciden si comprarlos o no. A mí los tres productos me encantaron. Aparte de que están a muy buen precio, se desempeñan muy, muy bien. Lo único es que a mí me gustaría que en esta paletita de sombras, A Blaze, creo que se pronuncia, no sé cómo sea, me gustaría que hubieran un poquito más de variedad de mates. Hay diferentes tonalidades de cafés o un poquito más de, no sé, naranjita, rosita, pero en diferentes tonalidades porque a mí en lo personal no me gusta traer todo el párpado brillosito. No me gusta traer mis sombras metálicas o satinadas hasta el huesito de mi ceja. Entonces, creo que hay poquitas opciones de mates, sin embargo, es una muy, muy buena opción para que tú tengas ahí en tu casa para complementar alguna sombrita que ya tengas. Si vas empezando, le tienes miedo al color, algo así te puede funcionar muy, muy bien. Si les gustó este video, no olviden darle un like, una manita arriba y seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.